Buenas tardes, Dios te bendiga, gracias por estar aquí en tu canal de la Renovación Carismática Católica. Hoy vamos a profundizar en este maravilloso tema, el don de conocimiento, pero vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono de gracia, a darte alabanza, honor y gloria. Rogándote, Señor, que con tu amor, con tu fuego divino, quemes de nuestros corazones todo rastro de pecado, que cambies nuestra mente en la mente de Cristo, nos abras los oídos, nos abras los ojos a tu voz, mi Señor, a tu palabra. Llénanos de ti y danos de tu Espíritu Santo, porque tú eres bueno y te necesitamos. Padre, te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María Nuestra Madre. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, bienvenidos en este día, en esta tarde o en esta noche, en el momento, en el lugar donde te encuentres hoy, con el maravilloso y precioso tema, el don de conocimiento. Nos cuenta una historia muy bonita que un día caminaba por las playas del mar, San Agustín, y él quería saber cómo era la insuntiable misericordia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. E iba pensando, iba analizando las verdades divinas, iba pensando, iba analizando y quería comprender los misterios de Dios. Y caminando por la playa, leyendo la Biblia, haciendo escritos, le mira a un niño pequeño que hizo un hueco en la arena y con una pequeña botellita o un pequeño balde, corría al mar, cogía el agua del mar y volvía a poner lo que era pues en ese huequito en la arena. Una y otra vez, cogía agua del mar y ponía en ese pequeño hueco de la arena. Entonces Agustín se acerca y le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Y le dice el niño, Agustín, quiero poner todo el mar en este pequeño huequito en la arena. Entonces Agustín se ríe y le dice, oh niño, eso es imposible, no puedes hacerlo. Y el niño le queda viendo y le dice, Agustín, y así tú quieres en tu mente humana poder conocer y entender y razonar todos los misterios de Dios en tu mente. Hermanos, así estamos cada uno de nosotros muchas veces con estos temas de dones, de carismas, comprender más, profundizar más. Estamos como este santo. Quítale el nombre. Puede ser Agustín. Ahora es Luis, José, Santiago, Rubén. Bien, ponle tu nombre. No es importante el nombre, es importante la persona. Para abrirnos a la experiencia y a la gracia de Dios, hermanos, yo te doy un consejo antes de desarrollar este tema. La gracia de Dios hay que aceptarla en el corazón como una verdad divina. No tanto con la intelectualidad, porque cuando nosotros queremos comprender los misterios o las gracias divinas solo con la intelectualidad, entonces nos encontramos con una pared frente a nosotros que nos chocamos. A Dios hay que aceptarlo, a Dios hay que vivirlo, a Dios, es la experiencia de Dios, nosotros tenemos que aprender a respirar ese aire y poder exhalar ese aire. Nadie, mis hermanos, te da clases de cómo respirar, es algo natural. De igual manera, aceptar las verdades divinas tiene que ser para nosotros como el respirar, el aceptar, el introducirnos. No solo intelectualmente, sino sería como el mar que queremos nosotros meter en ese pequeño huequito en la arena. Nos va a decir la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Las palabras de Jesús a los apóstoles ya antes de la ascensión es que ellos recibirán poder y será el poder de aquel que Jesús les había prometido ya desde su ministerio, el Espíritu Santo. Tenemos que entender y comprender, querida comunidad, que cada don carismático y cada don que Dios nos ha regalado a nuestras vidas es una muestra del poder sobrenatural maravilloso del amor de Dios en este mundo sombrío. Si tú has recibido, hermano, el don que tú tienes, tienes que recordar que es una muestra del poder sobrenatural de Dios en la tierra. Cualquier don, hermanos, y recuerda que los dones del Espíritu Santo son 50, ¿sí? Son 50. Y usted dice, ¿dónde está la lista? Yo le voy a dar la lista en este momento. Son 50, o sea, no hay cuenta, son muchos, hermanos, son bastantes. Tal vez San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 12, él quiso poner como que los que necesitaban mayor atención para estos Corintios, esta iglesia un poco desordenada, pero los dones carismáticos son 50, no hay cuenta. Pero vamos a comprender de que cada don que Dios nos ha otorgado es una muestra de su poder en este mundo. Y para eso, pues, nos trasladamos a primera de Corintios capítulo 12, versículo 8, Recuerden, el mismo Espíritu, él es el que da a cada uno de los fieles, a cada uno de nosotros, el don y el carisma que él nos otorga, él nos quiere dar según su inspiración divina. No es lo que nosotros queremos, sino lo que él nos da. Pero tenemos que estar abiertos a ese desarrollo de los dones. Y profundizamos en el don o palabra de conocimiento. Mis hermanos, la palabra de ciencia o conocimiento es lo mismo, es el mismo don. Y este don tenemos que comprender que no es la ciencia humana, ni el conocimiento humano. No es que yo recibí el don de ciencia o palabra de conocimiento. Y hermanos, ahora yo soy un científico, ahora yo me las sé todas, ahora yo comprendo todo. Soy una álgebra viviente, un diccionario andante. Ni el Google, ni Wikipedia, ni nada se me compara porque Dios me dio la palabra de ciencia. Yo soy un sabelotodo. No, mi hermano, no hablamos de la ciencia humana. No es que vamos a pasar los exámenes sin estudiar, ni de aquí en adelante me sé todas las fórmulas matemáticas. No hablamos de esa ciencia, sino hablamos del conocimiento de Dios. ¿A qué se refiere? El Espíritu Santo es aquel que sondea, hermanos, lo íntimo del corazón de Dios, lo íntimo de la esencia mismo del Padre y del Hijo. Y ese Espíritu Santo es el que ha sido derramado a nosotros. Y el que sondea los pensamientos y el corazón de Dios, porque Él es Dios, entonces Él quiere regalarnos su conocimiento y su ciencia. ¿Y qué es eso, mis hermanos? No es la sabiduría humana, sino que es el conocimiento o la ciencia que Él nos regala sobre el accionar de su amor sobre su pueblo y su iglesia. Es el conocimiento, escúchelo, es el conocimiento del pueblo de Dios, el cual está congregado en la iglesia y que viene necesitado de su amor, de su poder y de su gracia. Y Dios revela a quien posee este don, que está pasando en cada una o las personas que están presentes ahí. Es el conocimiento o la ciencia de Dios de revelarnos lo que Dios está obrando en silencio, en sanación, en liberación, en las personas, en consuelo y en amor. Es un don como el de sabiduría que sirve para consolar, edificar y construir lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, para un don que es para sanidad del pueblo de Dios. Entonces, como un pequeño concepto, hablemoslo así, que el don de ciencia o palabra de conocimiento es el poder conocer lo que la acción del Espíritu Santo está realizando en la comunidad ese momento, en la iglesia ese momento. Lo que el Espíritu Santo está sanando, liberando, consolando, levantando, quebrantando, transformando, saturando. Mis hermanos, el accionar de Dios en el pueblo es lo que Dios nos revela a nosotros. Es lo que el Espíritu Santo está ese momento haciendo, fuera de los ojos humanos, y nos revela interiormente su amor a la comunidad para que expresemos como un acto de fe. Y esto viene en dos carriles, en dos vías. Cuando la persona que está hablando o está manifestando la palabra de conocimiento, entonces, la persona que está escuchando, también tiene que tener un acto de fe, y es saber que está haciendo en su propia vida eso que se está proclamando al frente. Entonces, viene en dos vías. La primera vía es aquel que tiene la palabra de conocimiento y expresa esa ciencia de Dios. ¿Y esa ciencia de Dios cuál es? El decir, en este momento Dios está sanando, puede ser una parte física, una parte emocional, un recuerdo, o algo específico en la vida de la persona. La persona que dice eso es un acto de fe. Está dando un paso en fe y revelando la acción de Dios. Pero el que escucha, está también recibiendo el mensaje y haciéndolo suyo. Y está diciendo, eso está pasando en mi vida y yo doy testimonio. Viene en dos vías. Eso es como un preámbulo para comprender lo que es la palabra de conocimiento. Y vamos a ir desarrollándole un poquito más profundamente para ir comprendiendo cada vez mejor. Habíamos dicho que la palabra de ciencia o conocimiento no es sabiduría humana. Que la palabra de ciencia o de conocimiento es el accionar del Espíritu Santo en la comunidad o la iglesia en ese momento. A quien posee el don y Dios revela su manifestación en el pueblo a través de quien tiene ese don carismático. En pocas palabras, es lo que nos dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ni ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Eso es la palabra de conocimiento. Póngale, anótele, les pido que escriban en los comentarios. Últimamente nuestros hermanos están muy callados en los comentarios. ¿Qué pasó con nuestra comunidad de RCC Siloe? Que están escuchando las predicaciones y no están comentando. Deje su comentario, háganos saber de dónde está su ciudad, su ministerio. Déjenos poniendo las citas, su experiencia con este don, valga el paréntesis. Entonces, en Primera de Corintios 2 versículo 9 nos refleja y nos dice qué es la palabra de conocimiento. Y eso es lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado y ninguna mente ha concebido. A ver, dígalo conmigo. La palabra de conocimiento es lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente humana ha concebido. Pero sí es, pero sí es lo que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Se da cuenta? Es hermoso. En esto es el concepto de la palabra de conocimiento. Lo que el ojo no ha visto, lo que el oído no ha escuchado, lo que la mente humana no ha concebido, pero es la palabra de conocimiento lo que ha preparado para quienes lo aman. Entonces, la palabra de conocimiento, que es un accionar del Espíritu Santo, vamos a mirar en seis formas lo que es la palabra de conocimiento. Primero, es una inspiración del Espíritu Santo. Cuando decimos que es una inspiración del Espíritu Santo, la palabra de conocimiento nos llega exactamente como eso, una inspiración del Espíritu Santo. Nos llega como un mensaje, como una palabra. Nos llega como una, también puede ser hasta como una visión en nuestra mente, de lo que Dios está haciendo en la comunidad y en las personas en ese momento. Sí, en ese momento. Es un don exclusivo de la oración y que este don exclusivamente se da en la oración carismática. Y en qué momento, mi hermano, se da cuando en la comunidad o en el grupo oración estamos en nuestra oración carismática. Por eso es que es tan necesario que los ministerios no estén solo canta y canta, sino que también lleven lo que es la administración de la alabanza y los dones carismáticos. Es en esa hora preciosa del grupo oración donde tienen que fluir los carismas y ahí tiene que actuar la palabra de conocimiento. Y la palabra de conocimiento es aquella que Dios nos va revelando lo que pasa en la asamblea. Muchas veces, orando en la comunidad, hemos tenido ese momento maravilloso de la oración carismática y Dios nos ha permitido, nos ha concedido esa gracia de la palabra de conocimiento. Y especialmente, en mi caso, ¿qué es lo que he podido sentir? Esa inspiración. Empiezo a sentir en mi mente palabras en las que Dios está obrando en la comunidad. Por ejemplo, una persona en este momento se está sanando de recuerdos de la niñez, de la infancia. Es un ejemplo para que usted pueda comprenderlo. Dios está sanando en este momento recuerdos muy dolorosos de una pérdida referente a un familiar. Dios está sanando. Pero la palabra de conocimiento también actúa no solo en la sanación interior, sino también actúa en la sanación física. Y eso nos explica muy bien en el libro del padre Emiliano Tardir, La Vuelta al Mundo sin Maleta. Y él nos dice, el padre Emiliano, que la palabra de conocimiento que va acompañado al don de sanación es cuando Dios está sanando físicamente a una persona en la comunidad. Y nos decía el padre Emiliano que es cuando, por ejemplo, él estaba orando y en medio de la asamblea Dios le revelaba una persona se está sanando de los pulmones, por ejemplo, otra persona se está sanándose de los ovarios, otra persona se está sanándose de un cáncer, o sea, específico, específico, específico. La palabra o el don de conocimiento va referente a la sanación física y a la sanación interior. También de aspectos o condiciones que la persona está viviendo ese momento, ese instante en su vida, como puede ser a veces alguna pelea, puede ser alguna situación que está pasando económica fuerte, una tribulación o un pecado. Dios revela en ese momento de la oración, pero revela con amor, con misericordia, con una inspiración. No da todo el mensaje. No es que usted, hermano, empiece a contar la historia de la vida de la persona, no. Cuando hablamos de inspiración es cuando nosotros decimos una palabra, una frase, la punta del alfiler de lo que Dios está haciendo, ¿ya? Y sin revelar cosas que puedan dañar a la persona o la autoestima de las personas. Y también este maravilloso don se da, recuerde, en la oración carismática, en los momentos de la sanación, como es, por ejemplo, en el caso del Padre Emiliano, que les decía, en las misas de sanación. Y otro tercer momento que se otorga este don es cuando nosotros estamos en lo que se llama la imposición de manos en el bautismo del Espíritu Santo. En mi caso, en muchos bautismos del Espíritu Santo que hemos estado y presenciado y que hemos impuesto manos, en ese momento el Señor manifiesta la palabra de conocimiento a quienes imponemos manos. Yo te puedo decir en el caso de dos personas en este momento, por ejemplo, yo recuerdo una vez que oraba por una jovencita y de repente el Señor lo que me mostró en la mente era ella, pero niña y rodeada de un montón de muñecos. Y honestamente yo me quedé así como que con la mente y me quedé callado. Dije, ¿y esto que me viene a la mente qué es? Pero di el paso en fe, di el paso en fe. Y me acerqué a esta jovencita y le dije en el oído lo que Dios me acabó de revelar. Le dije, mira, Dios me acaba de mostrar que tú estabas alrededor de muchos muñecos de niña y ella se pone a llorar, se pone a llorar, se pone a llorar. Y pues nosotros oramos y después de la efusión dio ella testimonio. ¿Y qué dio testimonio? Ella dijo que sus papás cuando de pequeña se divorciaron, de muy pequeña se divorciaron. Y sus papás en su divorcio lo único que hicieron a ella como niña es darle cosas, dale muñecos, dale muñecas. Y dice que en un momento de su niñez ella se encontraba en un cuarto de juguetes que tenía, repleto de juguetes, repleto de muñecos, pero sin el amor de papá y mamá como hogar, como matrimonio y se sentía totalmente miserable. Y Dios le estaba sanando ese momento de su vida, de su niñez, para el resto de su adultez. ¿Te das cuenta? En eso es la palabra de conocimiento. En otro momento, me acuerdo que yo oraba por una señora en otro momento, en otro seminario, y de repente lo que yo vi mientras oraba era pues simplemente en un aeropuerto lo que era la pista de un avión. Así, así como le digo. Entonces, de igual manera yo me acerqué donde la señora y le dije en este momento el señor me muestra una pista de un aeropuerto y de un avión que está pues despegando y la señora se puso a llorar. Al final, cuando fueron los testimonios, ella dijo que ella estaba con un dolor en el corazón porque la hija se iba de viaje y pues estaba desconsolada porque no sabía si en ese viaje, en esa despedida de que ella se iba, creo que de migrante, Dios iba a protegerle, iban a estar juntos. Y en ese momento Dios le daba a conocer que él, él estaba pues en ese momento con su hija en el viaje. Entonces, la palabra de conocimiento es un don de oración, donde se da en la administración carismática, donde se da en las misas de sanación, donde se da a través del bautismo del espíritu. Una palabra de conocimiento, donde pues la persona es sanada interiormente, físicamente y a través de situaciones personales que va pasando presente, Dios va revelando para dar consuelo, edificación y fortaleza a la comunidad. ¿Te das cuenta? Todo lo que te estoy diciendo, espero que lo anotes o puedas volver a escuchar el video. Segundo, la palabra de conocimiento, en la que el individuo recibe esta información de Dios sobre personas o situaciones, es lo que les acababa de decir. Dios da la gracia de que tú puedas recibir pues lo que la persona ha pasado o tiene su corazón sobrecargado como los testimonios que te acabo de decir. También tenemos que comprender algo, mi hermano querido. La palabra de conocimiento se da también en el momento de la predicación. En el momento de la predicación. Y usted va a decir cómo la palabra de conocimiento se da en la predicación. No le ha sucedido, no le ha pasado, tal vez a usted me ha pasado a mí, que cuando están predicando usted empieza a sentir que toda esa predicación es para usted. Yo recuerdo una vez que me invitaron a una comunidad que comencé a predicar sobre la samaritana y pues terminé de predicar y salí del grupo, me estaba ya despidiendo y una señora sale corriendo donde mí y le digo, bueno, ¿qué querrá? Y se acerca bravísima y me dice, ¿por qué usted, todo lo que usted acabó de predicar fue contra mí? Me dice, yo le quedo viendo. Así me dice, esto yo le había conversado a la servidora, lo que me estaba pasando y usted viene y exactamente lo mismo, viene a predicarme lo que yo le conversé a la servidora. Ella a usted le contó todo lo que yo estaba pasando. Y ahora usted viene a hablarme mi vida de lo que le ha hablado a la servidora. Le dije, después de ver un ratito, un ratito hermanita, le dije. Primero, la servidora y yo no somos chismosos ni con pinches, le digo. Ella no me está conversando la vida íntima de los miembros de su comunidad. Segundo, usted tiene que comprender que la palabra de Dios es viva y eficaz y lo que hoy se predicó, si Dios le topó su corazón es porque él le descubrió los secretos más íntimos. Acepte lo que el Señor le está dando para que su vida tome otro camino. Porque al momento de la predicación, Dios nos va también abriendo la mente en el conocimiento sobre lo que el pueblo de Dios necesita en ese momento, en ese instante. Es verdad que uno prepara la predicación. Esta es una predicación que he orado, he preparado. Pero a medida que uno va desarrollando la predicación, hermanos, a través de lo que vamos preparando, el Espíritu Santo nos abre la mente y el corazón para ir nosotros introduciéndonos en la comunidad lo que la comunidad necesita, sus corazones, lo que necesita a través de las situaciones personales. Y por eso hay muchas personas que dicen, ¿Pero cómo si este hermano está predicando lo que me está pasando a mí? ¿Cómo es posible? Esa es la palabra de conocimiento en la predicación. También, hermanos, tenemos que entender algo muy claro. La palabra de conocimiento, siempre, mis hermanos, da alivio, consuelo y fortaleza a la comunidad. Jamás es lo contrario. Siempre da alivio, fortaleza, siempre da, mis hermanos, una profunda paz, total misericordia y levanta. Nunca está hablando de cosas ni futuras, ni por venir, ni tampoco está hablando de cosas terroríficas. No es así. Siempre es de aliento, alivio, consuelo, edificación y sanidad al pueblo de Dios. Mis hermanos, tenemos que comprender que todos los dones carismáticos que Dios nos otorga siempre van a ser un paso en fe. Como Pedro, cuando estaba en la barca y Jesús le llamó, es la actitud de aquel que tiene ese carisma, es del apóstol, el que le ve a Jesús parado en el mar. Y el apóstol tiene que, en su voluntad, en su libertad, dar el paso fuera del bote y pisar sobre el mar. Así son los dones carismáticos. Sea este el de lenguas o cualquiera que sean los carismas, hermanos, es usted levantar el pie de la barca y pisar el mar. Es dar un paso al vacío. Esos son los dones carismáticos. Es una seguridad total de que el Señor nos va a permitir caminar por las aguas. A muchas personas les viene la palabra de conocimiento a su mente, pero por el miedo de salir del bote y el miedo de lo que dirán la gente o el miedo de la reserva humana, pues dicen esto no es de Dios, esto tal vez es mío o esto me estoy inventando. Y más vale la seguridad de mi bote, la seguridad de mi barca, la seguridad de donde yo estoy y no me abro a la experiencia, no me abro al don sobrenatural de Dios que quiere dar consuelo, esperanza y sanación a la comunidad. Hermano, los dones carismáticos es lanzarse fuera del bote. Es como una vez yo estaba en una fusión del Espíritu Santo, fui a dar las dos predicaciones y al final el equipo iba a orar por los hermanos que iban a recibir el bautismo en el Espíritu. Yo en ese momento no impuse manos, pero estaba orando por cada uno de los hermanos que imponían manos. Entonces yo pasaba caminando y pasaba orando por los hermanos que están imponiendo manos, pasaba orando, pasaba intercediendo, intercediendo que Dios bendiga a quienes imponían manos. Cuando en un momento le veo a un hermano que estaba imponiendo manos y que decía, Señor, te pido, te suplico que a esta persona le regales tus dones, tus carismas, le des tu Espíritu Santo, que hablen lenguas. Y yo estaba detrás de esa persona que imponía manos. Y mientras yo oraba por el que imponía manos, Dios me revela a mí que a quien imponía, quien imponía manos, ni siquiera el que estaba sentado, sino que el que estaba de pie imponiendo manos, Dios le estaba dando a él el don de lenguas. Entonces yo emocionado, emocionadísimo, me acerco al hermano que impone manos y le digo, hermano, gloria a Dios, Dios a usted le está dando el don de lenguas, ora en lenguas. Entonces el que estaba, Espíritu Santo, te ruego, te suplico, se calla, se calla y me regresa a ver y me dice, ¿y cómo hago eso? pues me dice, ¿y cómo hago eso? pues, ¿y cómo hago eso? Hermano, ¿qué pasó? Pues el que estaba, Señor, regale dones y carismas, ya le estaba dando el don de lenguas y al rato que Dios le dice que ora en lenguas, él se queda, ¿y cómo hago eso? pues. Oigan, cuidado, somos de esos carismáticos que pedimos a otros de Espíritu Santo y cuando Dios nos quiere a nosotros manifestar su poder, nos quedamos pensando, ¿y cómo será eso? pues, ¿cómo será eso? pues, ¿cómo será eso? Cuidado, mi hermano, ¿qué pasó? El don carismático, como la palabra de conocimiento o todo don, hermano, es, quítele usted el candado de la seguridad alce la pierna y salga del bote, mi hermano y pise el mar que le aseguro que Jesús está con la mano extendida esperando que usted camine en lo que es el camino sobrenatural de los dones carismáticos ningún, y escúcheme esto, mi hermano escúcheme como una verdad de fe así, escúcheme como una verdad de fe ningún don carismático ningún don carismático es una seguridad en la que nosotros es como pues yo me compré este teléfono y pongo el código y empiezo a usar ningún don carismático, mi hermano todo don carismático es un acto sublime de fe todo don carismático es un acto sublime de fe en la que usted tiene que dar un paso a ciegas y lanzarse hermano del bote no es lo contrario no es una seguridad que yo camino por la calle no es una seguridad que yo camino por tierra firme no, no, no ese no es del don carismático el don carismático no es aquel que usted camina por piso de concreto el don carismático es el que se lanza del bote y empieza a caminar en el mar ese es el don sobrenatural de Dios de aquellos que están dispuestos a caminar en el mar son aquellos que pueden en su vida manifestarse los dones sobrenaturales de Dios ¿por qué? porque Jesús nos está extendiendo las manos que caminemos en fe hacia Él entonces dicho esto de lo que es la palabra de conocimiento o el don de ciencia vamos brevemente a decir lo que no es lo que no es la palabra de conocimiento la palabra de conocimiento no es un fenómeno psíquico o sea que es algo que viene solo de la mente ¿no? un fanatismo una experiencia colectiva como muchos dicen no es que estos carismáticos andan con experiencias colectivas en la que se van inventando cosas paranormales o psíquicas no no mi hermano discúlpeme pero esto no entra dentro del área del psíquico segundo tampoco es una percepción extrasensorial o sea que yo utilizo mis poderes de la mente mi tercer ojo ¿no es cierto? como dicen algunos por ahí medios volados o por ahí pues yo estoy pues llegando a mi máximo potencial iluminación que empiezo pues a tener una una percepción extrasensorial ¿no es cierto? no no es nada de eso no es un fenómeno psíquico y tampoco es una percepción extrasensorial tampoco no es el don de ciencia o palabra de conocimiento algo referente a la telepatía o sea que puede leer las mentes tampoco mis hermanos eso déjelo a los cómics ¿no es cierto? eso déjelo ahí a los dibujos animados cuarto tampoco es una situación de clarividencia ¿y qué es la clarividencia? es la habilidad de conocer hechos que están ocurriendo en otros lugares ¿sí? entonces yo tengo el don de conocimiento y pues pongo mi mano aquí y yo sé lo que está pasando en Japón yo tengo el don de conocimiento y sé lo que está pasando pues allá en la otra casa en el otro sitio a dos cuadras de aquí no mi hermano eso no es la palabra de conocimiento no es clarividencia tampoco el don de conocimiento es precognición ¿y qué es la precognición? es la presuntabilidad de ver el futuro ¿no? entonces yo tengo el don de conocimiento y pues que tengo el don de conocimiento yo empiezo a ver desastres crisis fin del mundo ángeles copas trompetas desastres economías el COVID 29 o 30 ¿no es cierto? nada no mi hermano eso no es la palabra de conocimiento nada de eso es un regalo es un don de la misericordia divina de Dios del Espíritu Santo que lo recibimos por la gracia del bautismo con la confirmación de los sacramentos y que explota en la manifestación del bautismo en el Espíritu quien tiene la palabra de conocimiento es aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor su Salvador el dueño de su vida la palabra de conocimiento es un regalo dado de Dios para poder nosotros con su ciencia divina poder tener una inspiración de su amor en la comunidad manifestaciones o hechos que están pasando en los corazones del pueblo de Dios que este don carismático permite dar consuelo sanidad física interior quebrantamiento y levanta en amor y en misericordia es el accionar del Espíritu Santo su soplo su aleteo en la iglesia y aquel que tiene el don carismático de la palabra va sintiendo la inspiración divina que va actuando en el pueblo de Dios se da cuenta esa es la diferencia y aquí tendría que terminar la predicación porque lo he dado a conocer todo pero en eso también el Señor me pone en mi corazón un ejemplo para que comprendamos acerca de los dones carismáticos este o cualquier don carismático cuenta la historia que habían tres tres loquitos habían tres loquitos sale el primer loco y dice Dios me ha dicho que este año habrán desastres naturales unas lluvias que vendrán y azotarán pues todas las cosechas sembradíos y ciudades sale el segundo loco y dice no a mí Dios me habló dice a mí Dios me habló y Dios dijo que este año va a haber crisis económica sequías y pues en este año se desatan más pandemias y sale el tercer loco sale el tercer loco el tercer loco sale y le queda viendo al uno después le queda viendo al otro y el tercer loco dice y yo a ninguno de los dos les he hablado no es cierto así dice el tercer loco yo a ninguno de los dos les he hablado se da cuenta no mi hermano aquí aquí los unos eran profetas y otros se creía a Dios no es cierto entonces aquí no estamos hablando de esos locos mi hermano y tampoco de carismaniáticos aquí estamos hablando de cosas divinas de verdades de fe aquí estamos hablando de cosas espirituales para personas espirituales y aquí se le voy a decir algo yo en esta predicación me acabo de convertir en loco porque este lenguaje para el mundo es locura hermano pero si es locura lo que le estoy diciendo la gente de afuera los que están fuera de la renovación fuera de esta corriente de gracia carismática de dones y carismas este lenguaje es una verdadera locura es que es locura por eso dice san pablo en la carta de los corintios que es la locura de la cruz la que nos salva mientras los griegos piden dice la sabiduría y los judíos piden milagros nosotros predicamos a un cristo crucificado una total locura la locura de la cruz y es una locura hablar de los dones los carismas del espíritu santo a un mundo materialista a un mundo que está sumergido totalmente en la locura del sentir del vivir de la expresión un mundo que está sometido en la ley humana en reglamentos nosotros vivimos la vida en el espíritu el amor de dios la riqueza del evangelio la proclamación del evangelio una vida sobrenatural en la que nos lleva a experimentar dones carismas y expresiones del amor de dios en un mundo pagano en un mundo materialista en un mundo idólatra en un mundo de oscuridad en un mundo que no tiene dios nosotros estamos hermanos dentro de este manicomio llamado la iglesia en este manicomio llamado el amor de dios una locura una locura que el mundo jamás va a entender ni quiere entender pero hermanos esa locura ha llegado a nuestras vidas esa locura ha llegado a nuestros corazones y estamos aquí proclamando las locuras del amor de dios a ver así escríbame ahí en el comentario diga yo soy feliz de estar loco del amor por cristo dígalo así yo estoy loco de amor por cristo entonces vamos a entender algo para ir finalizando el tema rápidamente muchas personas tienen un temor cuando reciben la palabra de conocimiento y dicen y dicen así reciben la palabra de conocimiento y tienen este temor y dicen será acaso lo que yo recibo de dios será acaso lo que yo recibo de mi propia humanidad o será acaso lo que yo recibo de algún espíritu malo es que claro o sea como puedo yo certificar que lo que estoy experimentando sintiendo y proclamando en la comunidad viene de dios entonces aquí vamos a ponerle el título la palabra de conocimiento y el espíritu de dios el espíritu del hombre o el espíritu del maligno mi hermano para este o cualquier carisma vamos a tener que entrar al filtro del discernimiento y para nosotros los carismáticos el discernimiento es el guardián de los carismas si por favor antes de anhelar hablar en lenguas palabra de conocimiento sanación interpretación discernimiento de espíritus liberación o cualquier don carismático solo y natural pidámosle primero a dios el don de los dones el don que se llama el guardián de los carismas dígalo conmigo el guardián de los carismas es el discernimiento y el discernimiento es el es el camino seguro eso sí es el único el discernimiento es el cinturón de seguridad es el camino seguro es como cuando usted está manejando verdad cuando usted maneja y tiene el panel al frente del carro usted sabe la situación cómo está el carro porque está al frente usted tiene el tacómetro el velocímetro tiene usted la gasolina o algunos carros tienden a ver cómo están las cuatro llantas del aire usted mira cómo está la temperatura del carro a cuánta velocidad está yendo en el camino tiene todo un panel que le muestra la situación del carro algunos tienen hasta el gps pues ahí incorporado para no perderse el discernimiento mi hermanos es en la en la vida en la carrera de la fe el discernimiento va a ser ese panel mi hermano ese panel que le va a dar seguridad por la carretera del Espíritu Santo por la carretera que usted va a 120 en la obra de Dios y el discernimiento va a ser el cinturón de seguridad y todo el panel que está al frente que le va a indicar a usted realmente si va bien o está mal porque si por ejemplo el carro la temperatura se alza ¡pum! verdad del color rojo si usted está yendo más deprisa pasó 100 120 140 tengo que bajarle o me mato ¿no es cierto? o usted muestra que la revolución está a 6 tengo que cambiar de marcha o le quemo al motor si me pierdo prendo el GPS y otra vez vuelvo al camino ese es el discernimiento mi hermano ese tablero donde le dice que baje la velocidad cuidado se prenden las luces rojas para que por ahí no va por ahí no va el camino bájale la temperatura está muy alta si te pierdes en el camino el discernimiento es el que te vuelve a poner en el rumbo mi hermano y ese es el guardián de los carismas y para la palabra de conocimiento el discernimiento tiene que ser mi hermano nuestro pues nuestro panel de control y nuestro cinturón de seguridad el discernimiento pues nos enseña a nosotros lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios y lo que viene totalmente de nuestra carne y para eso tenemos que crecer tengo una predicación en el canal de lo que es el don de discernimiento le voy a dejar al final al final que le puedas mirar en la parte de las incrustaciones o lo que sugerimos que tú puedas ver después te voy a dejar en la parte final de este video y también en la descripción te voy a dejar en los dos lados y también en una pestaña para que tú cuando llegue el momento puedas aplastar por cualquier de los lados y puedes escuchar la predicación completa acerca del discernimiento pero yo te voy a decir así muy muy así por el tiempo muy rápidamente cuando viene de Dios en la inspiración divina pues siempre se va a conocer por los frutos y el primer fruto del espíritu es la paz la paz de Dios y si es una paz que sobreabunda entonces mi hermano es sello del espíritu santo cuando es del hombre siempre pues va a no dar fruto va a ser siempre infértil muchas veces esa inspiración por ejemplo una vez un joven estaba en una casa orando y le vio a la señora que tenía una guitarra ahí en su casa y este joven pues estaba queriendo aprender la guitarra dentro de su ministerio en la iglesia y en un momento él sintió en su corazón que Dios le decía dile a la señora que ese instrumento es para la iglesia para el ministerio entonces él dijo wow el señor está diciendo que ese instrumento es para la iglesia y se acercó a la señora y le dijo señora estamos orando y mientras oramos el señor me dijo que ese instrumento es para la iglesia pero la señora le queda la señora le queda viendo la señora le queda viendo y le dice pero como le puedo ayudar a esa guitarra si esa guitarra no es mía está solo aquí encargada que es de otra persona que me pidió que la tenga por una semana se iba de viaje como puedo darle a usted algo que no es mío entonces que dice que reflejaba eso que lo que este joven sintió no era el don de Dios sino era su propio sentir su anhelo disfrazado en un cierto palabra de conocimiento que no era de él era solo su deseo solo su deseo y al rato que se encontró con esto que la señora dijo esta guitarra no es mía y no puedo regalar lo que no es mío ahí se comprobó simplemente que no era la palabra de conocimiento o como una vez un joven se acercó donde a mí y me dijo hermano Rubén estoy un poco perdido le digo ¿por qué? le digo cuéntame lo que pasa es que estaba orando y Dios me dijo que lea el Salmo 165 Dios me dijo que lea el Salmo 165 y a usted le va a preguntar a ver póngame ahí yo no le voy a decir a ver no sean bandidos ¿cuántos salmos tiene la Biblia? ¿cuántos salmos tiene la Biblia? a ver póngame ahí póngame hermano escríbame a ver le reto a que escriban el comentario ¿cuántos salmos hay en la Biblia? y si no sabe vaya corriendo lea cuántos y escriban el comentario y este joven me dice Dios me dijo que lea el Salmo 165 estoy un poco perdido y digo ¿por qué estás perdido? porque no la encuentro me dice no es cierto no la encuentro hermano es que eso no era de Dios así de simple es porque eso es una inspiración muy humana un sentir muy humano y tercero cuando viene del mal del espíritu inmundo ¿qué sucede? el maligno es un ángel que se un ángel caído que se disfraza de ángel de luz pero no es que te anda dando pensamientos o cosas feas o malas ahí sabrías de golpe que viene del mal ¿cómo es disfrazado el espíritu inmundo? cuando pues huele a Dios parece que es de Dios pero no es de Dios ¿y en qué sentido viene eso mi hermano? que tal vez la palabra o tal vez la moción en el momento que se la expresa pues hay una incomodidad hay un silencio nadie dice nada nadie confirma el don y posiblemente tú lo estás haciendo solo por figurar ¿ya? entonces eso ya viene a un punto de soberbia entonces está ya entrando la carne junto a una emoción que no es de Dios entonces eso te doy como un pequeño resumen pero te lo dejo al final para que mires la predicación completa acerca del discernimiento en la Biblia hay muchos textos que nos hablan de la palabra de conocimiento por ejemplo cuando Pedro estaba con los demás apóstoles en Jerusalén y vinieron esa parejita de esposos de Ananías y Záfira que vendieron su terreno y ahí ellos pues dejaron una parte para ellos y otra para la iglesia nos cuenta la Biblia que Pedro pues le dijo a la esposa le dijo ¿por qué han mentido al Espíritu al Esposo? dijo ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? ¿no es cierto? entonces morirás tú y después morirás tu esposa le dijo San Pedro y eso fue lo que pasó murieron ambos pero Pedro supo de antemano la mentira que ellos habían hecho esa trampa entonces eso es la palabra de conocimiento también nosotros podemos ver en el caso muy concreto sobre Ananías Ananías pero no este Ananías sino el otro Ananías que le impone las manos a Saulo allá en Damasco este Ananías recibe lo que se llama la palabra de conocimiento cuando él sabía donde estaba Ananías Ananías sabía la visión que Saulo había recibido mientras estaba ciego y también Ananías sabía que iba a ser Saulo un vaso útil eso también es la palabra de conocimiento se da cuenta bíblicamente también Pedro cuando estaba en la casa de Cornelio supo que venían a visitarle tres personas a través de una revelación esa es también la palabra de conocimiento y vamos mirando pues varios personajes varias situaciones donde vamos mirando la palabra de conocimiento también hay que aprender a estudiar la palabra de Dios y a ir discerniendo cómo va obrándose en la forma de la evangelización y recordemos que todo don carismático siempre va a ser para la gloria de Dios para la extensión del reino de Dios en la tierra para conversión del pueblo de Dios y también para nuestra santidad para nuestro crecimiento no es una garantía de ser triple santos pero nos tiene que llevar a la santidad nos debe de llevar a la santidad en medio de nuestras situaciones en medio de nuestras inclinaciones o pecados hermanos Dios Dios quiere también santificarnos quiere levantarnos no es sólo para los demás también es para nosotros por eso San Pablo dice que los dones son para edificación personal para levantarnos de donde estamos y poder también nosotros caminar en paso seguro a la patria celestial gloria a Dios mi hermano hay mucho más que decir si hay bastante más que decir tal vez en un futuro podremos complementarlo en un segundo tema la palabra de conocimiento o los otros carismas porque en el canal tenemos desarrollado el don de lenguas profecía el descanso en el espíritu ciencia ahora con la palabra de conocimiento discernimiento pero hay más hay más hay más que dar hay más que Dios quiere darnos y pues con la gracia de Dios queremos seguir subiendo pero contamos mi hermano con tu like contamos con que tú compartas a tu comunidad contamos también con que pues nos escribas y nos sugieras temas muchos de los temas que hemos subido este último tiempo han sido sugerencias de hermanos de muchos lugares que nos han pedido pero vamos desarrollando poco a poco vamos orando y vamos subiendo espero que sigas sintonizado a RSC Siloe vamos a orar mi hermano padre del cielo padre de misericordia te damos gracias en el nombre de Jesús por este maravilloso tema que nos has regalado te rogamos que la palabra de conocimiento que es un regalo que tú quieres darnos nos puedas permitir vivirlo nos puedas permitir amado señor comprenderlo y también utilizarlo en nuestros grupos y comunidades ahora sigue entendiendo que es tu manifestación la que tú nos haces mi señor poder sentir lo que ni el ojo vio ni lo que el oído yo ni lo que la mente humana pudo comprender son tus maravillas reveladas señor ayúdanos a dejar la seguridad de la barca y dar un paso en fe afuera al mar para que podamos señor vivir la riqueza de los dones carismáticos esa vivencia sobrenatural pero lo que es un paso en fe en medio de nuestra incredulidad ayúdanos a ser hombres de fe padre te ruego por mis hermanos las comunidades que están aquí junto con nosotros por todos nuestros grupos de oración por toda esta hermosa y poderosa corriente de gracia para que se sigan manifestando los mismos dones del espíritu para que se reaviven los carismas para que sigamos siendo fuertes de la evangelización para que no nos callemos para que esta corriente de gracia siga dando realmente toda esa explosión de tu amor en un mundo que tiene mucha oscuridad haz a cada uno de mis hermanos portadores de tu evangelio y portadores de tu gracia padre te lo pedimos en el nombre de jesús en el poder del espíritu santo y siempre en la intercesión de maría nuestra madre en la vocación de lourdes nuestra patrona amén mi hermano si has llegado hasta aquí yo te doy gracias en el nombre del señor y de nuestra comunidad recuerda debajo de este video o de todos los videos de nuestra comunidad está activado el corazón de tenkis gracias ahí tú puedes entrar y puedes hacer la donación mi hermano que el espíritu santo ponga en tu corazón tu donación y tu ofrenda nos permite a nosotros seguir sosteniendo este canal somos un equipo de hermanos en la que pues seguimos trabajando seguimos pues llevando la palabra de dios a través de estos medios creemos mi hermano seguirte compartiendo tanto de nuestro equipo las predicaciones como son ya de de tantos eventos y queremos traerte aquí a la comodidad de la plataforma pero mi hermanos todo es todo eso es gracias a tu donación gracias a tu ofrenda generosa también gracias a tu intercesión y recuerda mi hermano no te vayas sin dejarnos ese like sin dejarnos tu comentario y sin compartir a tu comunidad mi nombre es Rubén Darío Dios te bendiga y hermano seguimos de victoria en victoria con alegría y con gozo bendiciones en Cristo Jesús con alegría